Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos. En esta ocasión estamos con el encuentro de Getafe con Eibar por la jornada 30 de la Liga BBA, la Liga Española, con los tantos de Velázquez, que tiró, la asistencia fue de Sarabria, que por suerte lo di como clave, Sarabria lo di como clave del partido y me dio rédito, y ni que hablar que Borja Bastón, ¿no? que marcó el tanto del empate en el minuto 87, que también lo marqué como clave del partido. Estoy muy contento por eso, porque acerté con los dos. Y bueno, vamos a repasar un poco las estadísticas. Recuerden que abajo, en la parte de descripción, tienen el link para ver los goles del partido que los va a mandar directamente a nuestra página, que es futbolfan.com.ar El 57% de porcentaje de balón para el visitante. El dueño de casa tuvo un 43. Remates a puerta, 6 favorable para el Eibar, 4 para el Getafe. Vamos a repasar cómo quedaron con este resultado. Decíamos que el Getafe estaba bastante complicado. Tiene 28 unidades, está al décimo sexto. Si empata el Granada y Rayo Vallecano lo van a pasar, que tienen 27. Pero si ganan se ponen bastante picantes. Se pone la liga en el promedio de descenso. Como lo había anunciado yo hace un par de meses, que estaba complicado varios equipos en el tema del descenso. Bueno, acá vemos comprometidos más o menos unos 8 equipos cerca del descenso. Así que habrá que ver qué pasa. Por lo tanto, el Eibar sumó otra unidad. Está bien que recién abrieron la fecha, la fecha 30. Pero bueno, ya le saca 2 al Málaga. Y yo dije, para mí ya no tiene chance de ingresar a la Europa League. Pero bueno, mantenerse en primera es fundamental. Hacer una buena campaña. Que los jugadores tengan buena temporada. Así los pueden vender y puedan organizar un poco más la institución económicamente. Eso es fundamental para los clubes. Y bueno, el Eibar va por ese camino. Vamos a repasar las distintas alineaciones. El local fue con Guaita, el ex arquero del Valencia. Suárez, Velázquez, Cala y Pereira. Álvaro Pereira, un rústico de primer nivel. El zurdo uruguayo. Sarabia, Medram, Lassem, Wanderson, Sepovich y Vázquez. Mientras que el visitante fue con riesgo. Kappa, Dos Santos, Ramiz, Junca, García, Escalante, Keiko, Adrián, Inui y Borja, Bastón. Así que bueno, nosotros nos vamos a encontrar más tarde. Suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. Chau.